tortas de chile de jamón con queso con chile y se va a tostar agua como sea y esta bola va a hacer una coca cuando vamos a comer almuerzo serio y almorzaron y él no ha desayunado bueno ya va a ir a betty a traer una torta y link cómo va el caso de su mamá ahora que sale es la sobrina y mi mamá y mi hermano usted no ha ido a visitarlos es que ayer llegué pero no me dejaron entrar no lo dejaron entrar con la tarjeta como dice como mi sobrina ese tal si no era un montón a la una salió como allí de once a una es una hora ajá dos horas dos horas las once las doce a las una de las once empieza la visita a las doce a las una así estamos antes el que trae maicillo para las palomitas si hombre como vi que ahí me dieron a buscar uno como siempre siempre que vengo yo a veces vienen unos a buscarme ahí ajá como les traigo un montón de musas de pan de tortillas siempre les vengo a dar ah no hombre si hombre si dile unas preguntas fíjese que las personas están viendo los videos y dicen allí que porque no ha buscado usted a Yulisa usted sabe lo que está pasando con la mamá y por qué no la noche la noche ya fue a dormir ah fue a dormir allá ajá no que ella necesita ahorita dicen las personas ahí consejo sentir el apoyo del papá no esa noche la noche ahí me quedé a dormir ajá pues está bien no está bien que esté con ella en esta situación que está pasando con su hijo acá va con los dos hijos ¿verdad? ¿te preocupa que hay una necesidad? si pues si allí tiene que estar usted que es el papá y cualquier consejo o algo ¿verdad? ajá ¿qué piensas de todo esto que está pasando? con Ruth hasta que llevo en una cuerda la llevaron no ha sentido por Ruth ¿cómo no? se siente ¿verdad? si este como las personas dicen ¿verdad? bueno somos humanos ¿verdad? y cometemos errores pero en esas situaciones nadie le desea a nadie ahí se siente hombre como hombre John si tiene razón ya ha estado usted en algún caso si no si Quirolero en el 2011 seis meses me fui me fui claro se fue a estar seis meses híjole ah pues ya más o menos tiene una idea si ajá tres tres en San Vicente y tres en Mariona Juan Mariona híjole ajá Falsas Calumnia Falsas Calumnia salió a los seis meses si híjole y quiénes estuvieron ahí en su pendiente de usted su mamá nadie solo Dios porque yo puse los dos bachilleros de la profe ah puse los bachilleros de la profe no solo ajá mira la la niña y el hicieron audiencia hicieron audiencia hicieron audiencia no era el Sir Meléndez ah el Isidro sí y salió libre híjole no lo está fregado ¿y dónde anda a venta Tiling? en 2008 en 2008 ajá ¿cómo ha estado la venta? está bien calmado ajá eh Tiling ya el domingo es 24 este domingo hoy 20 ¿dónde tienes pensado pasar ahí? navidad ¿dónde tienes pensado pasar ahí? ojalá que salgan no va a soñar y ahí ya está usted quiere que salgan ahí antes del 24 ajá sí ojalá que salgan ¿pasaría ahí en la casa? sí hombre ajá ¿con sus hijos? ajá 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 aquí estamos una de las palomitas ahí santo les está dando miren ve miren el gran montón que ha traído está dando maicillo los va a comprar ahí santo ajá y usted santo ¿dónde va a pasar navidad? no sé que sabe el año pasado a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana y usted andaba aquí? le vienen a regalar bastante comida pollo pollo? a usted no, mire, espérame, siéntese aquí no, muy bajito muy bajito anda viendo verte ahí mire pues si, que es lo que está pasando con Tilín que anda vigiando a alguien no se le hacía como está eso? mire, por mí que se vaya con quien quiera él como quiere que voltee a ver así? como que voltee a ver así? va usted mejor solo que mal acompañado es tiempo aún para arrepentirse antes de casarnos ah, se van a casar? no, con él no yo con otro ahí se va a casar con y le va a doler a Tilín le va a doler no, no me duele todavía no le arde la boladita no le arde no le arde cuando lo hace ni a mí mire, no le va a arder el corazón le va a doler a los dos pa? no, porque yo me estoy casando con el Rey de Gloria y usted con quien? con el Sibuanago yo soy Sibuanago tú sé con Tilín es que va a casar o qué? con nadie mire Betty, hablemos de eso un día usted dijo que tenía un novio ahí y era joven dice ¿me puedo quitar la camisa en el público? sí, ¿para qué la va a quitar? porque mucho calor siempre vamos chicarlo mejor ponemos la cámara para allá quite sí mire este no sirve al baño Tilín me regañó porque andaba así ¿cómo me irá comando? ¿cómo me veo bien? ¿mejor con esto o con esto? mire sí, Tilín creo que tienes razón pero ahí es cosa suya mire, me lo voy a quitar por respeto porque esto no le gusta ¿y se va a poner otra? sí, no tengo calor vaya Tilín le va a hacer caso a Tilín le está enseñando el librillo así me voy a bañar un día en la playa a la playa así va a ir Betty a la playa vamos a ir a Tilín con Tilín a la playa me voy a darle un viaje de baño a el que sea Dios al guate es Tilín no, usted va a hacer guate pero nosotros no mire, el sello lo he privado porque no me da pena porque me dijo que es Iguanaba ah, por eso no, pero yo creo que no se refería a usted ¿a quién se refería? bueno, yo pienso a la Roxana ¿dónde? a la Lorenza Josué, le conoce a varias le conozco varias y mire, lo que más me dolió tal vez le puedo prestar a la Lorenza pero a la Roxana no ¿por qué? es que solo le invito a tomar o sea que usted comparte yo quiero un bien para Tilín no un malo o sea que usted compartiría a Tilín yo comparto pero ya nada con él yo ¿qué piensa de eso Tilín? el remedio tiene la palma en las manos o sea que ella tiene la decisión no Tilín yo lo comparto porque no quiero que sufra que se quede solo llorando cuando yo ya no venga un día ya no voy a estar y ya no voy a venir me queda mejor así o como si está mejor no, pero por el frío no, ya no está bien así cuando me dé frío me lo voy a poner ajá Tilín hola el librillo el dinero el dinero ahí me llevo un dólar aquí uy ese hay un dólar un billete no, no tiene bolsillo dicen que la gente de antes a veces a veces a veces reposadas ajá iban revisaban las chumpas porque ya habían billetes allá una señora me lo dijo yo solo vengo a revisar ¿quiere café? regárenme uno ya vamos a traer unas tortas vamos a compartir a las media hora dentro de media hora van a estar vaya media hora van a traer las tortas ajá va a estar bien va a agarrar un café ahí va a invitar a Tilín va a agarrar un café porque ya no lleva café navidad para compartir voy a ir dólar voy a hacer teslo voy a arrudir pa OMG para traer del café deja ándyel pero mira que la dé deja que la ve que la ve tu esta celosa por favor oiga oiga y quiero ver como me mía quiero ver como me mía yo no quiero ver como me mía Estamos tomándonos un cabecito porque está algo heladito. Algunos andan con chupo y ando a cubrir la camisa, pero ahí andamos. Hoy no hemos ido a trabajar en el río, pero primeramente el día de mañana salimos a trabajar porque hemos pasado algo enfermo. De gripe, de gripe. Ayer no salimos. Tilingüe anda un germen en su cuerpo. La muchacha no estaba con Belé. O a ver quién. Hay enfermedades en el aire. Pues... Paia, ve. Paia, imagínese Juli ya hubiera venido. porque dijo que ahorita dice que pero se lo dijeron a las 12 que ya venían de camino para que no se para que no se revienten el problema es que viene con una guadita con la reina y ya está comenzando a estar ah si, si, ella está bonita no papay si se yo le había mandado ahí un audio para ver si se va a ir por el parque porque ya lo voy a sacar afuera lo voy a traer el café de la muchacha le voy a tomar una foto para que usted mire lo que va ahí va al collar completo con los adictos ahí ya le voy a tomar una foto y ya se le voy a enviar yo por ahí ya le di el vuelto si, si aquí un amigo me pidió un collar no se lo trae enseña cómo es y me pidió este es un poco de pulsera porque pero ya le había mandado la foto a él no lo meto un poco de la porquita pero lo menos está vacío aquí venía Sí. Quiero ver si me gusta alguna para comprar. Aquí está Betty con el Tilingue. Ahí estaban. Pero Betty dice que comparte a Tilingue. ¿Qué es eso, Santi? Son pulseras. Ay, o pulseras. Son pulseras así de corazón. ¿Le vas a regalar? ¿Ella es para regalar o para qué, Santi? Para vender. ¿Está para dar todo? Porque le mandé la foto. Están bonitas. A ver, hermano de Tilingue, yo le pedí una. ¿Cuánto le va a dar esta? ¿Me la va a regalar? ¿Cuánto le va a dar? Una cola, Diego. Yo no lo pido mucho. Pero Betty, antes. Dale una cola, Tilingue. No tengo. Dale una cola. Una cola. Tilingue. 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 ¿Y por qué no me voy a casar con Tilingue? Yo le estoy metiendo paja. No le estoy metiendo paja. Oye, Santos, ¿qué piensas de eso que dice que Betty comparte a Tilingue? Lo comparto porque yo lo amo como amigo. Lo amo como mi hermano. Ya nada, nada. Como su hermano. Él se muere por mí, pero yo no. Bueno, entonces están las cosas ahí. Mira, mira, la dura. ¿Cuánto me lo vas a hacer? ¿Cuánto me lo vas a hacer? Tilingue. ¿Has sido mujer de Tilingue? ¿Es que se lo va a ver? ¿Es que se lo va a ver? ¿Por qué? Hoy nomás